Agosto de 1944, americanos, ingleses y franceses avanzan hacia París. En el frente oriental, la Unión Soviética marcha de forma imparable hacia Berlín. En las aguas del Pacífico, Estados Unidos va recuperando isla tras isla. Pero lo que parecen ser buenas noticias, es tan lejos de serlo para los prisioneros de los campos de concentración nazis, también conocidos como Campos de la Muerte. Uno de ellos, quizá el máximo referente de la época, tiene una entrada en la que un cartel reza, el trabajo libera, pero no hay nada de liberador en lo que sucede en su interior. Allí, sus reclusos no solo sufren hambre y maltratos, sino humillaciones, muertes y condiciones diarias de vida, dignas de catalogar como elementos del infierno sobre la tierra. Entramos al holocausto de la Segunda Guerra Mundial, y nos disponemos a conocer cuáles eran los campos de concentración más terroríficos de la Alemania nazi. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Desde el momento en que Adolf Hitler se convirtió en el canciller del Tercer Reich en 1933, todo estaba claro en cuanto a qué pasaría con los judíos y otras comunidades consideradas de raza inferior, tales como las de homosexuales, negros, gitanos y pueblos eslavos, entre muchas otras. Su destino eran los campos de concentración, es decir, el encierro en centros de confinamiento sin ningún juicio previo. Y lo que sobrevino fue peor. La llamada solución final dio inicio a una matanza sistematizada, dedicada a exterminar a quienes el gobierno nacional socialista consideraba culpables de todos sus males. Para lograrlo, varios campos de concentración se reconvirtieron en lugares de exterminio, o se crearon especialmente para tal fin. Eran seis, ubicados en los territorios de Polonia anexados, y comenzaron a sobresalir entre los más de 40.000 sitios de este tipo construidos desde 1933. Empezamos con Auschwitz, que funcionó entre mayo de 1940 y enero de 1945, y que recibió a gente de toda Europa. El campo era una red de 48 áreas de confinamiento. Para su construcción se desalojó a los polacos y judíos que vivían en los alrededores. Los nazis demolieron casi mil casas, y asignaron otros edificios a oficiales y suboficiales de las SS. Birkenau, que pasaría a la historia como Auschwitz II, fue el sitio que en 1942 dio inicio al exterminio sistemático de sus reclusos. El 90% de los muertos fueron judíos, y el resto polacos, soviéticos, rumanos, testigos de Jehová, homosexuales y alemanes de sangre mestiza. Si bien el pesticida a base de cianuro llamado Ciclon B resultó la principal causa de muerte, también lo fueron el trabajo excesivo, la malnutrición, el trato deshumanizado y las enfermedades. El campo alcanzó a encerrar a 100.000 personas, tuvo cámaras de gas que mataban a 2.000 individuos a la vez, y llegó a gasear y cremar a 12.000 presos por día. Añadimos un dato, 800 niños fueron gaseados el 10 de octubre de 1944, en tanto que 232.000 pasaron por Auschwitz durante toda su existencia. En este marco había prisioneros utilizados en las propias tareas de genocidio, hasta que ellos mismos se agotaban y eran exterminados. La matanza cesó a fines de 1944, pero para ese entonces, más de 1.100.000 personas habían perdido la vida en un campo donde estuvieron alrededor de 8.200 hombres de las SS y 200 guardias mujeres. Sin embargo, ¿hubo otro sitio tan espantoso como este? Sí, Treblinka II, que se extendió desde julio de 1942 hasta octubre de 1943. Allí, las cámaras de monóxido de carbono dieron muerte a más de 900.000 prisioneros. Solo necesitaron una estación de ferrocarril ficticia y un camino camuflado, que conducía directamente a las cámaras, así como cerca de 120 personas encargadas del campo, de las cuales solo 30 eran de las SS. Aquella área era el destino final de los judíos de Varsovia y de grupos de polacos, gitanos y judíos de otros puntos de Europa. Aquí no solo hubo trabajos forzados en una cantera de grava, sino también un sector de educación laboral para polacos no judíos, que según los alemanes, habían violado la disciplina de trabajo. Además, todos los miembros de su unidad auxiliar de guardias eran instruidos en el campo de entrenamiento de Travniki, dependencia especial de las SS. El personal alemán y los auxiliares capacitados allí asesinaban periódicamente a los miembros de los destacamentos de trabajadores judíos, los Sanda Comandos, cuyos reemplazos estaban en los próximos transportes. Treblinka tuvo una sublevación de prisioneros hacia el final de su vida útil, pero apenas 100 pudieron escapar. El resto fue asesinado durante el intento de escape y luego obligado a desmantelar el campo con posteriores nuevos fusilamientos. Mismos fusilamientos que había llevado a cabo Billy Menz, cabo de las SS, quien recibía a los desprevenidos de los trenes en una zona con una bandera de la Cruz Roja y les disparaba en una fosa abierta. ¿Pero por qué Treblinka cerró en 1943? Simplemente porque ya había cumplido su tarea. Los guetos de Polonia ya estaban vaciados y sus judíos asesinados. Lo mismo ocurrió con Belzec, el tercer campo de exterminio que debemos mencionar. Entre marzo de 1942 y junio de 1943, asesinó a más de 600.000 judíos en las cámaras de gas. Las autoridades de Belzec reconstruyeron las cámaras para acabar con casi todos los judíos recién llegados. Solo un grupo de prisioneros permaneció vivo para ser forzado a rescatar ropa y elementos de valor y también para realizar el mantenimiento en los hornos de incineración. Aquí el genocidio se extendió por casi 10 meses. Después se ordenó excavar las fosas para recuperar los cuerpos y quemarlos. Como había pasado en otros terrenos, los alemanes realizaron plantaciones con el fin de ocultar lo que había sucedido. Helmno, Sobibor y Majdanek son otros tres nombres que cumplieron la solución final, con 320, 250 y 80.000 muertes respectivamente. En el primero, los alemanes emplearon camiones que asfixiaban a sus pasajeros con monóxido de carbono. En el segundo, el exterminio se producía hasta con 60 vagones de prisioneros por día. Y Majdanek formó parte de la mayor masacre del holocausto, la Operación Erntefest, en la que fueron asesinados más de 43.000 judíos, incluyendo 18.000 en las afueras del campo. Además, la mayoría de las fuentes señala que el grupo de campos de concentración de Mauthausen tuvo entre 122 y 320.000 víctimas. Dicho todo esto, no podemos irnos sin hablar de Dachau, primer campo de concentración nazi y modelo para el resto. Prácticamente se volvió uno de exterminio a partir de 1940, siendo administrador de 100 subcampos esparcidos por el sur de Alemania y Austria. Los expertos estiman que cerca de 250.000 personas pasaron por sus edificios, y que más de 35.000 vidas fueron eliminadas. Muchos perecieron a causa de experimentos médicos brutales. También hubo desnutrición, suicidios y una epidemia de tifus que causó 15.000 muertes, además de ejecuciones de prisioneros de guerras soviéticos y otras tantas por infracciones a las reglas. Tal fue el horror en esas instalaciones, que según testimonios de los que estaban presentes, cuando los estadounidenses entraron en ellas, no dudaron en fusilar a entre 35 y 50 guardias de la SS. Tampoco debemos olvidar a Buchenwald, donde estuvieron Ilse Koch y Martin Soma, mejor conocidos como la Bruja y el Verdugo de Buchenwald. Ambos cometieron actos tan siniestros y depravados que resultaron juzgados por la justicia de las SS en 1943. El Verdugo torturaba a sus víctimas con diversos instrumentos, mientras que la Bruja seleccionaba prisioneros tatuados para matarlos y usar su piel en objetos de decoración. Al final, todo se vuelve peor si recordamos la frase en la puerta de entrada a Auschwitz, el trabajo libera. La liberación era nada menos que una aniquilación infernal. Ya en el final de este video, nos gustaría saber la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué horrores de los campos de concentración desconocías hasta hoy? ¿Y te gustaría que hablemos de un campo de concentración en particular? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. ¡Gracias!